¿Es Wanda la que invita, no? De alguna manera que todo el mundo hable de esta historia publicando estos mensajes que se mandaron Icardi y la China. Claro, Wanda es la que el sábado a las 4 de la tarde exactamente empieza a postear, te cargaste otra familia, zorra, viste, como, bueno, que todos empezamos a investigar y dijimos, uy, pues era la China Suárez, ¿entendés? ¿Por qué rápidamente apuntaron a la China? ¿Ella se lo dijo a alguien? Porque ya venían, ya para nosotros hacía rato que venían poniéndose likes Icardi y la China y él le ponía y esto, y Wanda también porque se seguían, porque supuestamente eran conocidos, se llevaban bien y demás. Pero esa frase también es la famosa frase que Pampita le dijo a la China cuando pasó lo de Vicuña. Entonces por eso nos hizo ruido, ¿entienden? Un poquitito. Bueno, y el tema fue aparentemente, no, aparentemente no, Icardi, viste, cuando estás como un poquito sucio le habría dicho, estás rara, Wanda, estás fría, además, bueno, dame el celular, ella se lo da, él sospechando de ella, y ella agarra el celular de él y ahí ve la conversación, como dijo Yanina hoy, La Torre, en Telegram de, bueno, de la China con Icardi, donde ve cosas fuertes, ¿eh? Fue como un chat y no de un día solo. Cosas fuertes, ¿qué son cosas fuertes? Sí, sí, estamos escuchando tu relato. Cosas fuertes es, bueno, en la novela. Sí, la novela, la novela. Como, la novela es como, bueno, ella ve cosas fuertes en fotos, en videos, llamadas, en cosas que se pusieron, chat fuertes. Fotos picantes. Fotos hot, decilo, Sophie. Fotos picante, hot, foto hot, foto hot. ¿De los dos? Sí, picante es como, sexo virtual. Claro. Sí, de los dos. ¿Y hay fecha de eso, Marcela? No es de reciente, no es reciente. O sea, ella estaba con Vicuña todavía, perdón, ahora ya. Yo, mi intuición, yo no tengo la prueba, yo no tengo la prueba, Maru, pero mi intuición es que, estaba con Vicuña, para mí sí estaba con Vicuña. Empezaron a esteriquear, por ahí empezaron a esteriquear y él al principio no le contestaba, la cortó, después ella insistió y, bueno, y ahí, de hecho se armó tu lío que ahora Paula Chávez salió a decir que, viste, porque la China tiene todo un grupo de amigas, Paula Chávez, Mere del Cerro y demás, que hoy decían que Paula Chávez la había bloqueado del chat de amigas y le había puesto que era, este, era un monstruo y demás. Ahora Paula Chávez salió a decir que era mentira, pero por lo que tenemos entendido que es verdad eso, porque las amigas recibieron ese chat porque Wanda cuando se entera, empieza a seguir a Vicuña, lo llama Vicuña, manda chat a, no ella directamente, pero sí su mano derecha que es, viste que nosotros tenemos, Maru, bueno, digo nosotros, los peluqueros, uno, viste, saben todo. No, está perfecto. El peluquero de Wanda fue el que mandó todo. Ah, él fue el que contó, pero qué... Pará, no entendí cómo el peluquero de Wanda. El peluquero contó. ¿Qué contó el peluquero de Wanda? No, no, no contó a los íntimos, a los amigos, ¿entendés? A los amigos, viste, de acá, contó determinadas cosas, ¿entendés? Eso, admitió, bueno, y después Wanda que obviamente posteó todo. Escúchame, Marcela. Obviamente Wanda que quiso disciplinarlo. Pará, pará, va muy rápido, pensá que no. Pará, pará, Franco, pará, que nosotros somos gente ignorante en esta materia, así que anda más lento. Yo creo, mi teoría es que no se separan, no se van a negociar. Para mí ella lo quiso asustar, disciplinarlo. Ella se tomó, claro, ella pescó eso, estalló, se recontraenojó, sigue enojada y se fue a Milán con la nena. ¿Qué hizo? Aparte contó con la complicidad de Maxi López, que se llevó a los chicos de París. Uh, eso es terrible, ¿no? De París. Es raro. Los tres varones. Esto es terrible. Es rarísimo, chicos, todo lo que está pasando es rarísimo. Marcela. Me perdí, me perdí. Maxi López me perdí ya. ¿Qué pasó con Maxi López? Me perdí, Marci con Marci. Fue a París también. Retiró a los hijos, los hijos de Maxi. Claro, retiró a los chicos, evidentemente habló, hubo un intercambio, porque se llevó los tres hijos en 15 días dos veces, que es muchísimo para Maxi López eso. Perdón, Sofí, vos pides frutas. Marcela, ¿por qué no se separan para vos? ¿Qué pasa con los negocios que tiene la pareja también, con los millones de euros que hay en el medio en ese matrimonio? Bueno, saben que ella es el representante de él y dicen que todo estaría a nombre de Wanda. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Bueno, hay una versión... ¿Cómo estaría a nombre de Wanda? Hay una versión, perdón, Marcela, que sobre esto que vos estás comentando, él, Mauro, habría dicho a la gente del Paris Saint-Germain que se va a desvincular del Paris Saint-Germain como para entrar en un conflicto o meterle presión a ella. Ah, bueno, mira, pero él la fue a buscar a Milán, ¿viste? Sí. Él la fue a buscar a Milán. ¿Y le regaló el anillo? Y le dio una foto ayer. ¿O ese anillo ya era de ella de antes? Dice que le regaló el anillo ese. Ella dio a entender como que el anillo era de antes, ¿eh? Ah, no, no es que él quiso reconciliarse. Bueno, pero si van a contar con él... Yo me perdí, ¿qué anillo? Ella sacó una foto sin anillo. No, pero antes una con anillo. Pero eso fue hoy, eso fue hoy. Ayer, ella, él va a Italia y la trata de reconquistar. Él sube fotos, él sube todo el tiempo fotos. Primero dice Feliz Día de la Madre, Mamucha y demás, y después sube una foto en Milán, donde ahí dudamos un poco si era actual la foto o no. Y, bueno, y ahora hay dos versiones. Una que dice que volvieron juntos a París y otra que ella habría vuelto por un lado y él por otro a París. Pero que, yo te digo, para mí no se divorcian. Para mí ella le va a hacer pasar un tiempo de... Bueno, de hecho, yo no creo que a él le haya divertido todo este escándalo, porque llegó a todo el mundo y demás, y no creo que le sirva. A ella tampoco le sirve, chicos, porque la segunda vez que queda como supuestamente la engañada, y a la China menos le sirve. Pero, Marcela, si no le sirve, si no le sirve, si no le sirve, ¿para qué lo ventila? Si no le sirve. Mujer despechada, no sé por qué cosa, enojada. Eso es lo que lo... Claro, pero te lo digo bien, algo tiene la China que genera eso en las mujeres. Por ejemplo, acuérdense de Pampita. Motorhome entra, pasó toda la seguridad, la agarrada, los pelos. Bueno, y algo generó un enguanda que dijo, ah, sí, bueno, ahora vas a ver. Pum. Y la subió. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Podía haber sido una pelea entre ellos, si no nos enterábamos, o nos enterábamos por otro lado, y después ellos lo negaban. Ahora, viste, es como que expuso mucho ella. Ella quería que se supiera, pero creo que también para corregirlo a él, ¿eh? Un poquito. Qué incómodo, Marcela, me pone todo esto, porque estamos hablando de la vida de ellos. A ellos les gusta que hablen de la vida así. Sí, yo digo, me ponen nervioso. A ellos les gusta. Como dice Maru, si no, no te estás. ¿Sino qué? Sí. Si no esto, no nos hubiéramos enterado. Claro. Como dice Maru, me pasa a mí, yo lo arreglo en mi casa. Claro. No pongo fotito y mensaje y mando los chat a los programas. Claro. Tremendo. Marcela, me quedé con esto de cómo empieza esta historia, o sea, esta historia de entre ellos, que entiendo que queda en la virtualidad, que nunca se concretó un encuentro. O sea, todo esto estamos en la virtualidad. Yo entiendo lo mismo, yo creo que no es... No, sí. Pero... Podemos abrir otro debate ahí si la virtualidad es infidelidad o no, ¿no? Pero no, no nos alcanzan las horas de aire de TN. Claro, y un poquito, y después, y a mí me molestaría, que te doy, te duele. A mí también. Imagíname, si me decís que hay material gráfico, que hay fotos, videos. No puedo ser explícita, pero veo cosas fuertes. ¿Qué necesidad, che? Eso te iba a preguntar, Marcela, porque yo eso no lo leí, no lo vi en ningún lado. O sea, se mandaron videos ellos, pero videos... ¿Qué es la llamada? En cuanto te digo, videollamadas hubo. Bueno, pero por ahí hablaron, ¿no? Sí, sí. ¿Con video? Claro. ¿Cómo está el clima por allá? De eso hablaban. Sí. Claro. Se habla también que él le habría mandado, pero eso ya es un delirio lo que les voy a decir, pero es otra versión que nos llegó, que él le habría regalado un vestido que ella usó de Versace en una foto, de la China estoy hablando, ¿no? Y que Wanda se habría enterado y que se lo habría mandado. Pero a mí me parece ya, no lo veo tan audaz a Mauro en ese sentido, porque me parece que es más inocentón en eso. Pero bueno. Sí, le puso para qué querés que nos veamos y si no estoy... Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es, Franco? A ver, vos tenés detalles. Ya me aburrí, dijo, le puso. Claro. Ya me aburrí, no estoy de joda, no le puso. Él dio su explicación. Él apuró, él apuró, él apuró un poquito, ¿eh? Pero ese es uno, una parte de los chats. ¿Cómo? Él apuró, él se cuidó. Él se cuidó. Paren, paren, que ya me perdí. ¿Quién empezó este chat privado, paralelo? Porque hasta donde te entendí, eran como amigos de la pareja. Y después, bueno, fortaleció la amistad más con uno de los miembros de la pareja que el otro. Sí, eran amigos de buena relación. Se seguían, se dejaron de seguir ahora con este escándalo. Empezó ella a hablarle. ¿Quién empezó a escribirle? Es ella a Mauro. La china a Mauro. La china a Mauro. Viste, sí, y no es de la semana pasada, de hace bastante ya. Perdón, Marcela. Y ahí él empezó a contestar. Sí, ahí estamos viendo el vestido que vos dijiste antes, me dice la producción, que ese es el vestido que él le habría, que se lo mandó, se lo regaló, se lo pagó. Un juntito. Ese es un rumor, que dicen que se lo habrían mandado al hotel de España de ella. A mí me parece ya demasiado eso, pero es otro rumor que se está corriendo. Que ese vestido, él le pone like a ella. ¿Y por qué decís que no lo ves tan audaz? Porque lo viste medio dormido, Marcela. Porque lo veo menos huevoto. Sí, no quería decirlo del todo, pero sí, chicos, lo veo medio bobo. Y no sé, no, no lo veo tan. Pero bueno, pero también yo no pensé que iba, ante esto, no sé, viste, no sé. Yo les digo que pobre chico no le va a tener fácil. Lo único les digo. Sí, Wanda es de armas. No se van a separar para mí. Tomar, ¿no? Pero ¿cómo salís por arriba de esto? Porque digo, me pongo en el lugar de Wanda ahora, ¿no? O sea, sin las carteras, la ropa, es todo lo que tiene Wanda. Pero digo, ya estás enojadísima. Supimos de los videos. El pibe, encima, porque digo, encima de que tenés sin piel, es un piel medio bobón. Medio bajón, perdonarlo así. No sé, es medio bajo. Y es raro, es un conventillo. Sí, la verdad que no sé cómo va a ser, pero esto es día a día, porque las farándulas así, viste, es minuto a minuto. Escuchame, Marcela, está en el mundial, ¿o no? Y algo más va a aparecer, acuérdese. ¿Cómo algo más? Pará, 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 ¿cómo algo más? Algo más va a aparecer, acuérdense lo que les digo. Pero ¿cómo qué? A ver, ¿qué te imaginas? Y vimos una parte del chat. ¿Algún material más vamos a ver? Yo ya escuché que hay más nombres también dando vueltas, pero no lo vamos a nombrar. ¿De qué lado está Franco? Y cosas que se dicen en los pasillos. Más nombres. No sé, vos, ¿no? Sí, sí, hay más nombres. Claro. ¿Pero por él o por ella? ¿Vos decís de famosos? Sí. No, me parece, Franco está hablando de ella, ¿no? Sí, de la China, de la China. Ah, de la China. De la China, de la China, de la China, sí, sí, sí. Mirá cómo sabe, Franco, sí, sí, de la China hay otra famosa. No, escuché en el pasillo un rumor y me quedó nada más. Ah, ¿cuál es información? No, no, estoy repitiendo un pasillo que habla mucho, nada más. Pero eso puede ser para desviar atención también. Ah, claro, muchos elefantes para que no veamos el elefante, claro, está bien. No, puede ser que haya sido, no sé si habrá coincidido en la misma época. Esto es algo, Grosso vio Wanda y estalló y bueno, empezó a Instagram. Igual es quien mejor maneja las redes, Wanda, ¿eh? Después de Susana es la mediática que más la tiene clara. O sea, esto, por eso te digo, ella sabe a lo que está jugando. El que no sabe es él o sabe y por eso fue a buscar a Milán volando. Y lo último, Marcela, ¿y la China sabe a qué está jugando? La China tiene, bueno, dicen que Vicuña estuvo en Madrid viendo al hijo. Y cuando, aparentemente lo que dice es que la niñera que tienen le cuenta todo a Vicuña. O sea, que cuando Vicuña fue a visitar a su hijo a Madrid, donde está la China, le habría contado que estaba histeriqueando así con... ¿La niñera? Y él le dijo, no te... la niñera a Vicuña. Vicuña la encaró a la China y le habría dicho, este, no, no te metas ahí, que es una familia, son amigos, hijos. Y ella ni le contestó. Juan, perdón, yo de acá me perdí, por ahí Franco lo sabe, pero ¿cuándo se separaron las chinas y Vicuña? ¿Por qué me desayuno con esto que estaban separados? Un mes, mes y medio ponele. Hubo comunicado ahí todo. Ah, me perdí esa. ¿Y se sabe por qué se separaron? Un mes y medio. Algunas malas lenguas dicen que las pescó en algo. Ah, él a ella. En una familia... y los dos. Él tampoco ha dejado... Bueno, pareja abierta para eso. No ha sido muy... Claro, totalmente. Sí, pero no les gusta. Pareja abierta, pero cuando se enteran parece que no les gusta. Bueno, Marcela, te dejamos seguir que el Mundial sigue, ¿no? Porque es una especie de Mundial del espectáculo esto. Por favor, esto es día a día, minuto a minuto. Minuto a minuto. Bueno, te mandamos un beso grande. Gracias, Marcela. Besos, chicos. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Tauro, que suerte nos trajo la información. Así nos quedamos con el pasilleo, ¿no? Pero todo el mundo hablando de esto, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Un culebrón. Es un culebrón, sí. Me parece que tiene muchos ingredientes, Franco. Mirá que yo a veces pienso que la política es brava, ¿viste? Claro. No, no. Con un personaje tan mediático como ella, lo que recién estaba diciendo Marcela, tiene más de 8 millones de seguidores. Claro. Pero la China también es re mediática. Sí, pero bueno. Y Juña también, y Cardi también. Pero Wanda maneja muy bien. Es verdad lo que dice las redes, es la foto de la mano sin el anillo, todo eso. Sí, sí. Muy pasito a pasito. No, pero aparte la gente toma partido, ¿no? Entonces ya te dice, ¿vos sos Team Wanda o sos Team La China? Es verdad, ¿vos qué team sos? No, no me pregunto. No, no. No te conviene decir Team Icardi, ¿eh? Yo estoy en cuenta de lo que dijo para que se quede en el público. No, Franco Mercurial arrancó este noticiero diciendo, yo te digo lo que pienso y me la banco, Franco. Vos no podés faltar a tu palabra. Más información, no sé si tiene tantas ganas, ¿eh? No sé. Escuchame, el día de la lealtad fue ayer. Le estás fallando a tu público, Mercurial, qué feo eso. Yo te... Mira, no sé, pero pensalo, pensalo, ¿o no? No, 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 no. Ya como me presionó Maru, ¿y vos qué team sos? Yo creo que soy Team Wanda, che, en esto. Y en esta es más fácil ser Team Wanda. No, pero no sé si por fácil, pero una vez te puede pasar que te enamores del casado, ¿no? Digo, porque todas las veces, China, dale, además con tantos hombres que hay, ¿o no? Dejálo, a diálogo de ahí, tranquilo. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, además que es una chica muy linda, digo, puede, ¿no? Debe tener hombres para elegir, ¿no? Y me imagino que el que quiere lo tiene porque hasta le... Parece, ¿no? Además, yo no tengo los chats claramente y estoy... Me acabo de enterar de Marcela, por a través de Marcela, hay muchos detalles. Pero si el pibe una te dijo que no, te dijo estoy cansado, ya me cansé de la joda, qué gana de insistir, ¿no? Y de... Y ahí Tim y Cardi no, ¿no? Tim y Cardi no. Yo creo que no. No, no, no. Ahora menos que sí, yo me perdonó. Más allá del uso de las redes, sí, en general es un pibe de perfil bajo. Claro. No declara, no se muestra tanto. Me parece que no. ¿Sabés qué pasa si sos Tim Wanda también? También, ella también, cuando estuvo con Maxi López, ¿no? Se terminó casando con el amigo íntimo. Bueno, pero se enamoró. Se enamoró. ¿Vos decís que se enamoró? No sé, ahí lo banco, porque si te enamoras, uno a veces no elige. Se enamoró hace siete años que está casada. Pero Maxi López lo sintió como una traición, no es que, bueno, se enamoraron. Bueno, sí. No, no lo sintió, fue. No, no, claro, se habla de una icardeada. Lo hizo traición, ¿no? Bueno, pero eso es entre los varones. Eso porque ustedes, los varones, se creen propiedad, no sé. Bueno, ¿y vos de qué tim sos? Pausa.